al respecto. Pues vamos a enlazarnos el día de hoy con Iván de la Lanza, él es director de diseño, cultura e infraestructura ciclista del gobierno del Cito Federal, pues para preguntarle, ¿no? ¿Qué hace el gobierno del Cito Federal ante todas estas muestras de solidaridad y de amistad y amor que se presentan? Iván de la Lanza, muy buenas tardes, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Eduardo, Sergio, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes a todo tu auditorio. Oye, que están invitando el gobierno de la Ciudad de México a las parejas de enamorados a pasar un día sensacional este catorce de febrero y todo el mes, ¿no? ¿Cómo le están haciendo y cuál es la dinámica? Es correcto, Eduardo Sergio, queremos invitarlos a todos a especialmente a un paseo nocturno que vamos a hacer este catorce de febrero, se llama Noche de Amor sobre Ruedas, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a tener este paseo nocturno, como ya lo hemos hecho en años anteriores, en donde además viene muchísima gente, más o menos 50 mil personas promedio por paseo, y habilitamos las calles para que la gente venga en bicicleta, a andar en patines, a caminar, es decir, en cualquier vehículo no motorizado, y que pueda disfrutar este espacio público. Todo reforma desde Acuario hasta el Zócalo Capitalino, entrando por Juárez, va a estar habilitado para que la gente pueda venir a hacer uso de este espacio. Vamos a tener, obviamente, también incluido el bosque de Chapultepec, en donde además vamos a tener un concierto buenísimo en la fuente de Nezahualcóyotl, desde las 7 de la noche, y queremos invitarlos a que vengan a disfrutar este espacio de noche, que no siempre podemos acceder justamente a él de noche, y es magnífico, es maravilloso, van a estar las fuentes prendidas, vas a poder hacer un picnic aquí en esta noche que se llama Chapultepec de mis amores, y vamos a tener muchísimas actividades y servicios. Otra gran ventaja es que además vas a poder entrar con tu bici al metro, ¿no? Entonces el metro, desde las 6 de la tarde, vas a poder acceder con tu bici al metro. Y poder acercarte a esta zona, ¿no? Si es que te queda lejano en bicicleta, vas a poder llegar así, y vamos a tener talleres de mecánica, servicios sanitarios, en fin, puedes venir sin mayor preocupación, solamente a disfrutar, ¿no? Iván de la Lanza, te saluda Rubén Labastida, buenas tardes. Rubén, buenas tardes, a tus órdenes, ¿qué tal? Nos podrías comentar cuáles son las actividades con las que van a complementar, sabemos que va a haber por una actividad fotográfica, activación física, con, por supuesto, con la bici, y también van a estar por el rumbo de la fuente de Nezahualcóyotl, ¿no? ¿También lo puedes desglosar un poquito más? Así es, mira, justo como lo comentabas, en la fuente de la sana, vamos a tener una actividad que es una toma de fotografía, justamente para las parejas de los enamorados, que vengan y se tomen una foto conmemorativa, que posteriormente estaremos subiendo a las redes sociales de la Secretaría del Medio Ambiente y del mismo paseo dominical de Tembici, la fuente está padrísima porque está iluminado y entonces realmente es una foto bellísima, tenemos también el tema, como tú bien lo mencionabas, del concierto en la fuente de Nezahualcóyotl, como parte de las actividades de Chacultepec de Mis Amores, entonces este concierto queremos que haga realmente un picnic, que la gente venga con algún alimento, que se pueda sentar, que pueda disfrutar este concierto y que pueda estar básicamente gozando el bosque, efectivamente, también vamos a tener otra actividad en el Ángel de la Independencia, que es una clase que se llama Activa Te Mueves en Cintura, que esto es una clase de salsa que justo en los paseos dominicales es muy atractiva, a la gente le gusta mucho. Algo, me gustaría que nos recalcaras por favor los horarios, los días en los que se va a estar llevando a cabo, por favor, y algún sitio de internet, cómo seguir este suceso tan padre, tan rico para los enamorados. Claro que sí, sábado 14 de febrero, a partir de las 7 de la noche y hasta las 12 de la noche, vamos a poder disfrutar de toda esta ruta, que va a estar abierta al público con vehículos no motorizados, toda la ruta completa, es muy importante aclararla, que se nos pregunta que de dónde salimos, no se parte de algún lado, la ruta está habilitada sobre el paseo de la Reforma desde la Puerta de Acuario, toda Reforma entrando por Juárez hacia el Centro Histórico, que también se congrega con el concierto de Los Ángeles Azules, entonces realmente va a ser una gama de actividades que va a poder gozar en todo este corredor, y el horario del metro, recuerden, muy importante, el metro va a poder aceptar la entrada con bicicletas a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Iván de la Lanza, yo en este momento estoy pensando en función de que a quién se le ocurrió esto del amor sobre ruedas en la Ciudad de México, cuéntanos cómo nace la idea, porque se me hace muy curioso el que se impulse este tipo de actividades, que realmente siento en lo personal, que buscan el fortalecer el tejido social, pero ¿quién fue el creador? ¿A quién se le ocurrió esta idea que se me hace sensacional? Pues fíjate que desde el año pasado, como te comentaba, los paseos nocturnos han tenido, bueno, desde hace ya varios años, pero en particular los últimos dos años, los paseos nocturnos han tenido una gran, gran aceptación entre la gente que ha asistido. Básicamente hemos pasado de tener un promedio de 20 mil, 30 mil asistentes, hasta ahora más o menos 50 mil. Entonces, verdaderamente, efectivamente, como tú lo mencionas, regeneran el tejido social. Y bueno, la idea directamente fue de la secretaria Tania Müller, buscando poder incrementar, por órdenes del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el poder incrementar el número de los paseos nocturnos, precisamente se le ocurrió hacer este paseo nocturno del 14 de febrero, lo cual a mí me parece increíble, ¿no? Imagínate, puedes invitar por ahí a una cita, ¿no? A una chica. Sí, o simplemente ir a pedalearle la bicicleta a la pareja, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay muchas actividades muy recreativas, de verdad. Yo algo que sinceramente les comento, andar en bicicleta en el bosque de Chapultepec de noche con las fuentes prendidas es verdaderamente mágico. Sí, y con la iluminación que se puso, ¿no? Oye, la seguridad, porque muchas veces las personas que nos escuchan les da miedo entrar al bosque de Chapultepec porque pues los agarran ahí en solitario. ¿Qué han hecho al respecto de seguridad? Bueno, mira, tenemos un gran, obviamente un gran operativo en conjunto con el resto de las direcciones, específicamente la dirección del bosque de Chapultepec a la cual pertenecemos. Tenemos además el apoyo de los elementos de seguridad pública y de los elementos de tránsito que precisamente garantizan no solamente la seguridad en el bosque, sino también la seguridad en las avenidas, es decir, que la ruta a la cual podamos asistir, pues es una ruta completamente familiar, en donde vemos familias completas disfrutando en bicicleta o inclusive caminando y en cualquier medio no motorizado de ese espacio público. Entonces, ese aspecto lo tenemos muy bien garantizado y coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública que muy admirablemente también brinda el apoyo para garantizar los cruces y la ruta. Pues muy bien, Iván de la Lanza, te agradezco muchísimo el que nos comentes todo lo que están haciendo y me gustaría invitarte para que después de este 14 de febrero, el día lunes, por ejemplo, pudiéramos entrar al aire y que nos platiques cómo nos fue con la dinámica como sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Por último, déjame recordarles que hay préstamo de bicicletas. Esto va a estar sucediendo en las glorietas de Diana y de La Palma a partir de las 7 de la noche. Esto es también con el apoyo del Instituto de la Juventud. Entonces, no hay pretexto para no venir, ¿no? Aunque no tengas discreta, aquí te prestamos un año. Aunque sea caminar, ¿no? Delicioso. Muchísimas gracias, Iván. Te agradezco muchísimo por todas estas opciones que nos estás presentando para quienes vivimos en esta gran ciudad. Muchas gracias a ustedes y buenas noches, buenas tardes a todos. Igualmente, Iván de la Lanza, director de diseño, cultura e infraestructura ciclista del gobierno del